En la jornada de ayer, Cristina Fernández de Kirchner, en la Feria Internacional del Libro, presentaba su primer libro, Sinceramente. Y para conocer pormenores de esta obra tan polémica, convocamos al profesor Hugo Aguilar. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Docente de Lenguas del Departamento de Lengua y Literatura de nuestra Universidad. Bueno, lo tenés en tus manos, lo has leído. ¿Qué nos podés contar? Me parece que tiene varias dimensiones el libro. Una cosa son los números del libro, es impresionante. En 15 días agotaron varias ediciones y demás. Anoche escuchaba que decían, los primeros 60.000 libros se vendieron, ya hay 300.000 en prensa, impresionante. Cuando llegue el fin de año habrá que ver los números de todo el mercado editorial argentino y a ver cómo incidió este libro solo sobre todo el mercado editorial. Me parece que va a mover más que todo el mercado editorial completo, que va para atrás en estos tiempos. Un libro de estas características, y este libro en particular, llama la atención precisamente por estar insertado en un mercado decreciente. El mercado editorial está muy mal, es una de las tantas cosas que está mal. Viene a posicionarlo entonces en otro lugar, ¿no? Sin duda, porque es como que tiene varias dimensiones. Tiene, obviamente, una dimensión política por la autora, digamos, pero a mí me llama la atención los procedimientos o los tiempos usados para, no solamente para presentarlo, sino a partir de la idea de hacer un libro. ¿Por qué un libro y no otra cosa como gesto político? Este es un gesto político, indefectiblemente. Porque la palabra es política, toda palabra es política. Entonces, insertar este libro en estas condiciones del mundo es bastante llamativo, porque es como el lado de atrás del espejo. Ella se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo, como una especie de estrategia política también. Y el libro viene a decir lo que no se dijo antes. Entonces, a mí me parece que es un gesto muy inteligente, digamos, porque lo dijo ella, ¿no? Es una palabra perfecta, claro. Me parece que el libro pone en blanco sobre negro, no solamente la historia, aquello que se dice en el libro, sino también la potencia de la palabra escrita, ¿no? La palabra escrita no es como la palabra oral, ¿no? Porque lo dicho... Ella lo decía, la palabra escrita es perfecta. Es perfecta, claro. Permite, digamos, otra llegada, ¿no? Seguro. Pero además tiene esta potencia de ser un objeto, es una cosa. Las palabras también son cosas, digamos, pero este libro tiene... Es un elemento, no es abstracto, no se lo lleva el tiempo, sino que lo tenemos... Es palpable, ¿no? Es como casi un fetiche, digamos, porque tiene como una dimensión física muy potente. Pero además es un libro que no podés esconder, es un libro grande. No podés meterme en algo así. Absolutamente visible. Absolutamente visible. Y esa es otra de las dimensiones del libro, ¿no? Me parece que está pensado, no solamente como un signo adentro de la semiosis del mundo, digamos, de lo que decimos todo el tiempo, sino también como un símbolo. Y un símbolo tiene una potencia distinta, digamos, porque un símbolo es eso que te permite identificarte con el otro también. Entonces, me parece que el libro está pensado como un gesto político, pero está pensado como un gesto político en unas ciertas condiciones de producción. En este momento, este libro se pone frente a un gobierno que balbucea su discurso. Hay como dos lugares diferentes de enunciación, ¿no? El Estado actual, que tiene un argumento, un guión muy transparente, pero cuyos protagonistas balbucean eso que dicen, frente a un libro. Pero además, un libro apunta a la lectura. Y un libro de la magnitud, ¿no? Claro. De la cantidad de temas que aborda. Sí, 594 páginas. Son unas cuantas, digamos. Pero además es una autobiografía histórica, digamos. Y habría que pensar también en términos de regímenes de la ficción, digamos. Porque uno podría pensar, bueno, ¿dónde está esto si es un ensayo? Y está dentro de la literatura, digamos. La literatura, su instrumento es el lenguaje. Pero todos sabemos, digamos, que hay como tres protagonistas de la relación, ¿no? El mundo, las personas, el hombre y las palabras en el medio. Por eso que los medios son más medios, digamos. Porque el instrumento es la palabra. Hugo, quedémonos con ese concepto para desarrollarlo. Tenemos algo de información, unas plaquitas para compartir. Las vemos a continuación. Bueno, estamos hablando en la mañana de Unirrio TV de lo que es la presentación del libro Sinceramente, de Cristina Fernández. Esto sucedió anoche en el predio de La Rural, en el marco de la feria del libro. Algunos datos editoriales para repasar que tienen que ver con los números, con las cifras, cuestiones bien concretas. Tiene 600 páginas, 594, como recién decía exactamente el profesor Aguilar. La edición es de este año, 2019. Pertenece a la editorial sudamericana El Valor, 600 pesos, lo que cuesta el libro para poder adquirirlo. Un boom editorial, como se ha comentado, como ya se conoce, y esto es materia de público conocimiento. Precisamente, sinceramente, alcanzó la categoría de récord de ventas de todos los tiempos. La editorial Random House Mondadori ya ordenó la tercera reimpresión, en este caso de 95.000 ejemplares. Una cifra que habla por sí sola de lo que es el impacto editorial y en ventas que tiene la publicación. Reiteramos, tercera reimpresión de 95.000 ejemplares. Un fragmento compartimos del libro. Dijo su autora, este libro no es autobiográfico, ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos. Es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente. Bueno, las cifras vienen a reforzar esto que estabas diciendo, Hugo, ¿no? Sí, tiene una presencia llamativa, digamos. Tiene 15 días el libro, 16. Y ha generado... ¿Ya se había agotado antes de que saliese a la venta? Claro, antes de llegar a la vidriera estaba vendida la primera edición, que eran 20.000 volúmenes. Entonces empezaron a hacer otra inmediatamente. Pero decíamos recién que hay una mediación entre el hombre y el mundo y en medio está la palabra. Y me parece que, pensando en los números y pensando en el fenómeno, el libro acude a un lugar olvidado que es la lectura. La lectura es un procedimiento que es subjetivo, que es individual, digamos, que es casi monástico, digamos. Y eso de lo que hablamos durante mucho tiempo, de que si la gente lee, no lee... Bueno, ahí está el libro, digamos. Y en términos de acudir a una especie de responsabilidad, porque la lectura es responsable de lo que lee o de lo que deja de leer. Borges decía que, bueno, estaba... Que había muchos escritores que estaban orgullosos de los libros que habían escrito. Y Borges decía que yo estoy más orgulloso de los libros que he leído, en realidad. Como una especie de elogio del lector. Y me parece que el libro tiene una dimensión simbólica que tiene que ver con la lectura, con la sociedad y con el valor de la palabra. El valor de la palabra escrita que puede ser releída una y otra vez, ¿no? Pero además, ella explicó ayer por qué se llamaba sinceramente. Yo tengo otra hipótesis. Porque, bueno, una vez que los autores llegan y ven y lanzan los libros al mundo, los libros son de la gente. Los autores pueden decir lo que quieran de su libro, pero uno puede quererles o no. Si uno lo piensa el libro frente al Estado Nacional, uno de los argumentos fuertes del Estado Nacional ha sido que vivíamos en una mentira. No es caso el que este libro sea sinceramente. Es cierto que ella dice todo el tiempo sinceramente, pero el que es sincero es el que dice la verdad. ¿Tu hipótesis? ¿Cuál sería? Esa, que en realidad el título del libro es que él es elegido para posicionarlo exactamente frente al discurso del Estado Nacional que habla de la mentira. Si ellos dicen que mentimos, bueno, yo digo que soy sincero. El que es sincero es el que no miente. Entonces, por eso que el libro se llama sinceramente. Además de que ella dice que tiene como un latiguillo que dice todo el tiempo eso. Pero es interesante pensarlo en términos de posiciones de enunciación. Desde donde se habla, desde donde el libro le habla al lector. No es un lugar común. Hugo, lo has leído y releído a este libro. ¿Con qué se encuentra el lector cuando incursiona en esta obra? Bueno, hay dos lectores que yo respeto mucho. Uno es mi hijo Nicolás, el otro es Hernán Baca Narváez, que me dijeron lo mismo en lugares distintos. Antes que yo lo leyera. Vos lo lees y la escuchás a ella. Y eso tiene que ver con el estilo del libro. Porque es un libro que tiene un estilo absolutamente coloquial. Y es cierto, cuando uno conoce la voz de los autores, cuando lee los libros, piensa y repercute en su cabeza la voz del autor. Se lee solo. Es uno de esos libros que podría tener unas cuantas páginas más y se leería muy rápidamente. Y es eso, es un registro de la historia reciente y que me parece a mí que es no solamente una posición ante la historia reciente, sino una versión de la historia. Porque la palabra lo que hace es eso, es contarnos cómo es el mundo. Y hay muchas versiones sobre el mundo. Entonces, es como decir, dejemos discutir en términos orales, en términos de palabra que se lleve el viento y pongámoslos en un libro. Esta es mi versión, ¿no? Es como que la autora dice, bueno, esta es mi versión del mundo. Habrá otra, pero esta es una versión a partir de la cual otros podrán identificarse o no. Por eso yo al principio decía, bueno, es un libro que no se puede esconder. No es un libro que te metes al bolsillo. Porque está pensado precisamente para mostrarlo, en el sentido de una dimensión casi simbólica que tiene. Uno puede decir, es casi un fetiche, sí, posiblemente, pero tiene una dimensión simbólica. Porque es un arma de reconocimiento del otro. Porque si ves a alguien con el libro en la mano, te podés reconocer en el otro. Es como, qué sé yo, los cristianos primitivos usaban un pescadito para decir dónde estaban. Y se reconocían en eso. Bueno, esto es eso también. Vos decías que estábamos frente a un gobierno que balbucea discursivamente. Desde tu lugar de analista, ¿cómo es el discurso de Cristina Fernández de Kirchner hoy? ¿Cómo ha sido siempre y cómo es hoy? Porque es diferente la manera en que se presentó ayer frente a ese gran auditorio. Sí, es diferente porque las condiciones son diferentes, me parece. Entonces, era la presentación del libro, que en principio no es un acto político. Pero si la gente de Guinness hubiese venido, no debe haber habido en el mundo una presentación del libro con 300.000 personas. No existe eso en ningún lugar. Entonces, fue una presentación del libro y sin embargo, muchos dicen, el contexto dio que pensar, obviamente. Como que podría ser esto que todo el mundo canturreaba en su momento, ¿no? Cristina vuelve. Claro, porque precisamente el gesto político es la presentación del libro y que está basado en la palabra del libro, pero está basado en su palabra, a la que vos te referís. Es decir, ¿cómo habló? Y habla más o menos en los términos que habla siempre, pero en un contexto distinto y con una finalidad, no quiero decir ambigua, pero con una finalidad que es referirse al libro. Porque el libro habla solo, en realidad. El libro es el que convocó, porque este libro además ha hecho una cosa interesantísima en términos políticos. Cristina ha sido perseguida y es perseguida por los medios, por la ley, por no sé qué cosa. El libro ha hecho lo siguiente, ha corrido el foco de ella al libro. Hace 15 días que hablamos del libro. Propios y ajenos hablan del libro. Entonces, el libro se ha cargado de la responsabilidad de la palabra de su autora. Pero hablar del libro, ¿no es hablar indefectiblemente de su autora? Sí, por eso, es sacar el foco de su persona y correrlo a otro objeto que sigue siendo su palabra. Sin embargo, va a haber mucha gente de los que participaron y asistieron que van a decir, vinimos a ver a Cristina. Por supuesto, por supuesto que sí. Todos fueron a ver a Cristina. Pero muchos en lo que hablaban del libro, digamos, porque me parece que es como una bandera. Es una forma, como decíamos, es una forma de reconocerse y es extraordinario en el sentido de reivindicarla a la palabra como un instrumento político en términos de transparencia y no en términos de ocultamiento. Por eso se llama sinceramente y no se llama... estoy mintiendo. Bien. Hugo, la verdad, enriquecedor tu aporte. Gracias. Daría para una charla de café mucho más extendida. Sí. Agradecemos tu aporte. No, por favor. Gracias.